buenos días amigos y amigas desde el canal de manuel maldonado les damos la más cordial bienvenida buenos días buenas tardes buenas noches desde donde ustedes se encuentren son bienvenidos al canal de manuel maldonado donde están ustedes bien informados un saludo un saludo un saludo quiero decirles que la casa donde vivo está completamente dentro de la ley primero revisó para hacer el régimen de condominio un notario los documentos el uso de suelo la terminación que se le notifica a la delegación que por cierto es en los tiempos de víctor hugo romo cuando se construye esta casa yo solo compré yo no soy la la constructora ni mucho menos yo compré en preventa esta esta casa posteriormente el notario que hizo la escritura revisó todos los documentos el certificado de uso de suelo la manifestación de obra y el banco y el banco que me tocó el crédito por supuesto que volvió a hacer una revisión de los documentos o sea un banco no va a poner en riesgo un recurso un recurso en riesgo un recurso un recurso que te presta si hay alguna ilegalidad en la obra y finalmente el registro público de la propiedad inscribió la casa y pues ahí ahora sí que el registro público de la propiedad no no es afín a su servidora estaba el gobierno de morena o está el gobierno de morena en la ciudad entonces decirles que la ley si es la ley para mí y yo lo reto a que me la demuelan saben que estamos subiendo en las encuestas eso los tiene pues muertos del miedo ya me mandaron a todos sus voceros a los gobernadores al de Oaxaca al de Sonora y pues me van a echar montón eso solo demuestra que la orquesta de la 4T es dirigida desde Palacio Nacional hoy el presidente me vuelve a mencionar en la mañana mañanera ya sabe que tiene una restricción y él es el que está operando esta orquesta porque es real esta es una elección de estado lo que está en juego pues es el poder y el presidente se va a imponer a como dé lugar y decir que las dictaduras empiezan poquita vez su hogar a los opositores si no pregúntenle a Daniel Ortega que hace unos días le quitó a la escritora Yoconda Belli su casa y pues estoy segura que si me tiran mi casa millones de mexicanos me van a abrir la suya muchas gracias senadoras senadores si ustedes no nos permiten tenemos preguntas de parte de los compañeros de la fuente la primera pregunta es de Andrea Becerril de la jornada buenas tardes senadora Romo argumenta que el permiso la manifestación la dio se dio usted la dio cuando era delegada en Miguel Hidalgo o sea ahí habría ya un primer este a ver por supuesto que si la manifestación es legal no tendría por qué no darla yo no sabía en ese entonces que iba a dejar de ser delegada y que iba a comprar otra casa yo di muchas manifestaciones que demuestre que es ilegal no es ilegal ese predio tenía la posibilidad de hacer 13 unidades habitacionales hicieron 5 y está dentro de la ley yo por eso lo reto que la demuelan si es ilegal que la demuelan punto no hay un conflicto de interés ¿por qué va a haber conflicto de interés? de comprarse usted una casa de un fraccionamiento que usted autorizó no si fuera ilegal estoy de acuerdo no dije ilegal sino no habría por ahí conflicto de interés ahora todo o sea de verdad Romo estuvo de delegado cuando se construyó a él se le entregó la terminación de obra porque si era ilegal no la clausuró él era el delegado él era el delegado cuando se construyó la casa sí pero yo le pregunto respecto al hecho de que usted adquirió una de las casas de un fraccionamiento que usted inicialmente autorizó es legal el fraccionamiento y mi adquisición es legal y otra cosa según la constructora la casa valde unos 14 millones en el 2021 yo la compré en preventa me descontaron 5 millones no yo la compré en preventa en preventa y usted revise el plazo cuando yo la compré me la entregaron 3 años después y hubo inflación los aceros se fueron al cielo la gente le subió el precio y siempre las compras en preventa son más baratas tan es tan caras que no se han vendido la verdad de las cosas pero eso el avalúo lo hace un notario público y yo pagué de acuerdo al avalúo si a usted le venden una casa barata cuando va el evaluador la avalúa el precio real y el precio real fue al que yo la pagué aquí no hay truco sí pero aquí el problema de fondo que creo insisto es que usted adquirió una casa de un complejo que usted autorizó a ver, me tienen miedo y yo lo reto a que la demuelan órale, vénganse porque millones de mexicanos me van a invitar a su casa es más, desde aquí ahorita estoy segura que más de una de mis amigas me van a invitar la casa es legal y la compré a un precio legal y la compré con un crédito bancario o sea, una parte y una parte del crédito bancario y el banco hace un avalúo propio Luis Méndez de Once Noticias ¿Qué tal senadora? Buenas tardes permítame un poco insistir y planteársela más claramente la pregunta que le hizo mi compañera Andrea al comprar una casa en un complejo que usted autorizó ¿no considera que se cae en un conflicto de interés? yo no autorizo más que a ver, los delegados no autorizamos y eso es algo que usted debería de saber ¿Usted no autorizó la manifestación de construcción? no, primero no porque le voy a decir qué pasa usted va y manifiesta bajo protesto de decir verdad va a una ventanilla le revisan los documentos el certificado de uso de suelo es legal los permisos de agua y todo son legales ¿por qué no le vas a permitir a alguien que manifieste algo? o sea, no es ilegal a mí demuéstreme que yo autoricé como Romo en Minería 88 Romo en Minería 88 autorizó 33 departamentos cuando debían de ser 14 ahí sí hay un problema donde vivía David Razú su director general de gobierno y autorizó Monte Camerún 50 en las lomas de Chapultepec donde se hicieron 8 niveles donde se podían dar 3 y ahí sí les dio terminación de obra, por cierto esas dos, les invito a que los vaya a revisar y ahí vivía David Razú el secretario imagínense, entonces aquí no hay un piso ilegal no hay un metro ilegal no hay nada ilegal lo que tienen es miedo y me están inventando yo por eso lo reto que me la demuelan demuélanla, de verdad pero usted descarta conflicto de intereses esa es mi pregunta no hay conflicto de interés absolutamente porque la manifestación el uso de suelo es legal ¿sale? ¿usted sabe o tiene conocimiento que la casa que compró no cuenta con el permiso de uso y ocupación que otorga la alcaldía? a ver ahí le va no es un requerimiento para escriturar una casa usted le notifica a la alcaldía la terminación de obra y eso sí existe la arquitecta que la construyó le notificó a la alcaldía de Víctor Hugo Romo la terminación de obra si la alcaldía no fue que por cierto, sí fue sí fue a revisar y no clausuró pues esto que no encontró ninguna anomalía pero la alcaldía fue a revisar pero la casa tiene este permiso a ver lo que requiere la ley es aviso de terminación y eso está hasta ahí para escriturar es lo que te piden que la constructora avise que terminó la obra la alcaldía tiene la obligación de ir a revisar el señor Romo no lo hizo ¿sabe por qué? porque pedía moches porque pedía moches para entregar esas terminaciones y se lo puede decir medio México ok, una última senadora ¿su empresa familiar recibió algún tipo de contrato por parte de la constructora que realizó la casa en la que usted vive hoy? no ok, gracias Claudia Flores Barreto de NMAS te quieren intimidar hola Xochitl buenas tardes preguntarle ¿usted está dispuesta a abandonar esa casa a dejarla desocupada en tanto se aclara esto por un lado y por otro lado preguntarle ¿qué elemento jurídico o qué acción jurídica va a usted a emprender para defenderse de estos señalamientos? ¿existe para usted alguna defensa legal para dejar claro sobre todo para evitar el daño a la imagen pública? a ver pero primero dicen que facturé mil cuatrocientos millones ¿y ahora no puedo tener una casa de nueve millones setecientos? o sea es una locura es mi casa es la única propiedad que tengo no tengo más no tengo más o sea si tengo un sueldo lo suficiente para poder este vivir en treinta y un años de trabajo me parece increíble o sea entonces yo lo que lo reto es a que la demuelan órale vayan demuélanla ¿va a responder jurídicamente? no que la demuelan y si quieren llevarse mi bici al corralón también gracias Luis Carlos Rodríguez del Universal senadora buenas tardes para preguntarte senadora ¿ya incisa algún tipo de amparo contra los dichos de Romo para que se abstenga de este tipo de acusaciones? Romo es un bandido y todo México lo sabe dejó el parque mexicanito a la mitad ahí está una denuncia en la fiscalía ojalá la fiscalía le dé seguimiento hay un dictamen de la contraloría de la función pública donde se acredita un quebranto de seis millones de pesos en el parque mexicanito y está puesta la denuncia ojalá la fiscalía le diera seguimiento pagó un mercado el mercado escandón por 40 millones de pesos sin que estuviera construido y ahí hay una sentencia a su director general de obras donde lo obligan a pagar 38 millones de pesos digo no sé si después le perdonaron la vida porque como tienen a modo la fiscalía pues quizá pero se acredita que pagó una obra que no estaba construida dejó el edificio delegacional un agujero donde hay una reporte de la función pública donde acreditaba que teníamos que devolver 24 millones porque no había obra esa es la gestión de Roma échale un ojo a Minería 88 a Gutenberg 126 a Monte Camerún 50 esas sí son obras ilegales pero encontraron la alcahuetería de este gobierno contra los dichos de Roma no o sea no voy a parar porque yo tengo nada ilegal en mi vida yo soy una mujer honesta trabajadora y valiente y la verdad es que este gobierno me tiene miedo y me tiene miedo pero aguas porque les van a ir a demoler sus casas y me quiere intimidar Karina Aguilar de 24 horas gracias senadora buenas tardes preguntarle el alcalde bueno Romo acusa que usted lo están censurando con el amparo que ya le prohíbe hablar de usted eso por un lado y por lo otro preguntarle no teme por la seguridad ya se dio a conocer ayer Morena con este con este desplegado que sacó da a conocer todas las señas de su casa no teme por la seguridad de su familia hace responsable a alguien en caso de que vayan pinten o hagan cualquier cosa claro que es una irresponsabilidad de Morena una cosa es una y otra cosa es otra que se metan o sea que hagan público donde vivo me pone en riesgo por supuesto que me pone en riesgo porque los seguidores del señor una de esas creen es una casa en la colonia reforma social una colonia de clase media no es una residencia como palacio nacional es más yo creo que palacio nacional no tiene uso y ocupación la casa gris de Houston está grandota está chingona o sea mi casa es una casa de clase media de ladrillos no manchen creo que como ingeniera y empresaria tengo derecho a tener una casa es lo menos que tengo derecho a tener o sea no es ilegal nunca dijo en el video que es ilegal dijo que no está el uso y ocupación porque es un bandido porque le pedía a la gente moche pero teme por su seguridad de su familia pues sí sí temo responsabiliza a alguien o responsable al presidente de la república que es el director de orquesta gracias hola senadora oiga senadora los embates del presidente y del gobierno cada vez se intensifican más usted va a salir a responder cada vez que la ataquen esto la fortalece aquí estoy porque soy una mujer honesta y trabajadora la verdad de las cosas es que me parece increíble que se apaniquen tanto con las encuestas porque no hablamos de la responsabilidad de Claudia Sheinbaum en el colegio reexamen ahí sí su ineptitud mató a 26 personas porque el programa de protección civil depende de la delegación y en dos años como delegada no clausuró ese colegio porque no hablamos del metro donde se murieron 26 personas por ineptos porque no le dieron mantenimiento ah ahí sí el gobierno no ve verdad que se está fijando en una clase una casa de clase media que tengo con que comprar y acreditar como la compré así es que eso es el patrimonio de 30 años de trabajo no hay más no van a encontrar más no hay casas en Houston y no hay depósitos en dólares y no hay nada de lo que yo me tenga que avergonzar una casa de ladrillos de clase media de menos de 10 millones de pesos así es que estos ataques la fortalecen pues claro si los voy a ganar oiga senadora hoy Claudia Sheinbaum está en la cámara de diputados con la fracción de Morena Eduardo Ramírez coordinador de Morena nos confirmó ahorita que ya le hicieron la invitación para que venga a reunirse con la fracción usted considera que va a venir le gustaría encontrarse aquí y la saludo con todo gusto una última pregunta senadora de Jaime Valderas de Parlamento y Debate senadora tres preguntas una sobre su declaración patrimonial sobre esta casa si tiene todas desde que la compró la tiene declarada anualmente como servidora pública una dos sobre las encuestas cuáles son las encuestas en donde usted dice que va ganando que va subiendo y tres cuando habla de Víctor Romo que él pidió mocho y que tomó México lo sabe podemos decir ya todos los mexicanos que Víctor Romo es como los panistas quienes crearon los moches a ver yo lo que le ya no supe bien cuál de todas sus preguntas es pregunta pero la primera era declaración patrimonial a ver si la casa está en su declaración patrimonial de todos los años yo era dueña de un departamento que vendí y luego como ya no me alcanzó por un donativo que hice tuve que sacar un crédito y ese es el crédito que tengo con Santander y eso está en mis declaraciones creo que el Senado no acostumbra a entregar sin testar las declaraciones porque protege los datos personales pero ya qué si ya todo el mundo sabe dónde vivo es un delito lo que ha hecho la declaré claro si hice una venta y luego hice una compra pues claro que está declarada pues cuando la compré que la compré el año pasado en la declaración el año pasado ya aparece porque es cuando se escritura aquí no van a encontrar nada ilegal porque no soy bandida soy una mujer honesta y además según el presidente soy bien chingona por favor los invito suscríbete en los canales de amor en mí o abuelito 4T Chafire TMX Emanuel Maldonado y Emanuel Music y ver mis shorts activo las todas campana dale pulgar hacia arriba muchas gracias de corazón bueno amigos muchas gracias por habernos acompañado les agradezco su like y los invito a que compartan la transmisión y que les sigan de este ustedes para que se siga promoviendo estoy muy agradecido con todos ustedes todos los del Chalo del Matoche los de Facebook agradezco su su asistencia a mi canal y los espero a la siguiente a la próxima tenemos muchas cosas que compartir con ustedes mis grandes y buenos amigos bendiciones a todos que Dios los llene de sabiduría y les dé mucho éxito en todo lo que hagan gracias bye